La temporada decembrina es la fecha en la cual el comercio colombiano estaba esperando para ver aumentar sus ventas después de un fatal 2020 y un inicio del 2021 con una reactivación económica muy lenta. Para ellos, el pequeño y mediano empresario se han venido preparando con el objetivo que en este mes se pueda recuperar algo de lo perdido en meses atrás y al mismo tiempo brindarle mayor atención a sus clientes, como es el caso de la Casa de Mercado de San Gil, quienes ya vienen implementando acciones para el beneficio de toda la comunidad. Nosotros estamos muy felices de cómo hemos venido avanzando en el tema de la parte económica de San Gil y más en lo de la Plaza de Mercado. Contentísimos porque todas las actividades y todas las cosas que venimos presentando han tenido su éxito y en pago de eso nosotros abrimos las puertas de la Casa de Mercado para que la gente, en especial nuestros arrendatarios, se les facilite su atención para el público visitante y propio de San Gil. Yo quiero decirles sí que mejoramos los horarios y los extendimos hasta las 7 de la noche en la temporada de diciembre para que la gente tenga más tranquilidad para que pueda venir y hacer sus compras. Aumentamos nuestra vigilancia, queremos informarles que tenemos 48 cámaras habilitadas para garantizarles a todas las visitas, seguridad más que todo y la parte de los vigilantes van a estar muy atentos. En agradecimiento a la fidelidad de sus clientes, la Administración de la Casa de Mercado también desarrollará una rifa entre las personas que realicen sus compras en este establecimiento comercial. Al 30 de diciembre tenemos unas rifas que vamos a hacer en la parte de donde llevamos nosotros el rincón ahí campesino, en la plancha, que vamos a rifarle a los angileños, a la gente que ha venido durante este año a comprarnos y el día que venga y compre pedir su boletica, una nevera, televisores, tenemos unas planchas, unas licuadoras, unas anchetas y den agradecimiento al pueblo sangileño por habernos tenido en cuenta tanto. Con relación al tema de carga y descarga de productos en este sector, la Administración de la Casa de Mercado comenta que han tenido reuniones con la Alcaldía de San Gil, quienes son los encargados de controlar el espacio público. El tema de los espacios públicos y todo eso lo ha manejado la Alcaldía, pero lo ha hecho con deficiencia. Yo vengo a felicitar al alcalde por todo ese trabajo. Ha sido concertado todo lo que han hecho con los comerciantes de la plaza. Le quiero agradecer al alcalde porque los ha atendido, nos hemos acercado, hemos con el señor de tránsito hecho unos acuerdos para poder el descargue y cargue se pueda hacer de una manera que no se afecte tanto el tránsito de la carrera 11 entre calles 13 y 14, que es la ubicación de nuestra plaza.